Muy buenos días, buenas noches, gente. Aquí estamos de nuevo en Pokémon. Vamos a continuar con el jueguecillo. Vamos a darle caña, parece que os está gustando, así que mientras que no hay que ir a lo contrario, aquí lo tenemos. Bueno, tenemos aquí nuestro grupillo de Pidgey, Bullpick y Charmander, simplemente lo que nos ha tocado. Tenemos que ir a coger dos o explorar... ¿What? ¿Un Spock por aquí? ¿Qué dices? Lowpock, no sé cómo se dice, no me acuerdo de cómo se dice. ¡Oh! Pues mira, ha venido solito él, nivel 13. Pues no está mal, gente. Pues no está mal, no sé si cambiarlo por Bullpicks. Bullpicks no me termina de convencer. A ver, este tenemos por aquí 153 y 88. Es que tiene muchísimo más, lógicamente porque tiene las piedras. Se puede ver también el ataque que tiene. Vamos a ver los ataques que tiene. ¿Qué tipo de ataque es? 370. Concentra energía psíquica en la cabeza para golpear a los enemigos frente a él, frente a sí e infligir daño a los enemigos. ¿Esto tiene bien pinta de ser un ataque en área? Pues... gente, no, vamos a coger este, ¿eh? Si le quito esto a Bullpicks, se lo pongo aquí. A ver, tiene dos, ¿no? Bullpicks... no, este es 81 y este es 94. Si yo pongo este aquí, 200 y pico. No tiene G, pero sí tiene corazón. Se lo quitamos a Bullpicks y se lo ponemos a este. Tiene 329 vida. Pues... a lo mejor me interesa. Vamos a ponernoslo en el equipo, vamos a ir probándolo. Pues tú te vienes para acá. Uf, nivel 7. Lo cambiamos por Pidgey. Mejor de cambiármelo por Pidgey, la verdad, ¿eh? Mejor de cambiármelo por Pidgey. Pasamos a tener... 1108... A 1169. Vamos a mantenernos así, gente. Quiero subir a los Pokémon. Bueno, vamos por allá. Vamos a las expediciones. A ver... 1169. Ojito que vamos justitos, ¿eh? Vamos justitos. Justitos, justitos. No sé si vamos a poder... O cambio el equipo. Así que peorle un poquito más. Quitar a Pidgey. Pero es que me jode muchísimo quitar a Pidgey. Quiero seguir subiéndolo. ¿No podemos, por ejemplo, volver a una expedición antigua? O sea, yo vengo aquí... Y yo lo puedo hacer, por ejemplo, otra vez. Sí podemos poder hacerlo. Vamos a hacerlo para subir de nivel, gente. Eso sí no lo sabía. Y podríamos haberlo hecho para subir nuestros... Eso sí podríamos haberlo hecho antes. Mucho antes. Vamos a ver el Spaw. Ahí lo tenemos. ¡Guau! 400, chaval. Casi nada. ¡Hala! Vale, me interesa que Pidgey también vaya subiendo de nivel, gente. Va primero este. ¿Al para? Vamos a ver para P.E.K.A. ¡Vamos! Es que el golpe de Charmander es muy tocho. Demasiado tocho. ¿Quién va primero? Pidgey. Pues entonces... Bueno, que slow. Va mucho más rápido. Mira, es que poco de rotización tiene el Twin Totsen Zen, ¿eh? Poco nada. Poco nada. Dale. A tu boca. Se me da mucho la diferencia, ¿eh? El para primero. Oh, me lo he dado. A tu lado. Y a la cabecita. A tu casa. Aprecio un Pokémon nuevo. Oh! A la casa. Víjole. Perfecto. Venga, última oleada. El boss. Te lo hicimos en el anterior, pero... Venga, vamos. Cabezazo. Buah. No lo va a dar nadie, ¿verdad? Está en la mierda ya. Está en la mierda ya. Cabezazo. Tenemos que esperarla porque nos vamos a echar al aire. Ahora. No, está fuera. Está fuera ya. A ver. A ver si se nota mucho la subida de nivel. No sé si el juego está muy alto. Creo que está demasiado alto. Vamos a subirla ahí un poquito. A ver. Nivel 8 Charmander. Y nivel 8 Pidgey. Y ahí tenemos un poquito más de poder. Perfecto. Piedad de ataque. Piedad de ataque. 102. Casi nada. Vale. A ver si ahora sí se nota un poquito más. A ver. Vamos a subirlo con el Charmander. Quiero meterle. Aparte que se nos ha aumentado la G. Y le podemos meter la buena. Velocidad 17. Que son 90. Y estos son 102. Velocidad. Buah. Está subido un huevo y medio. Vale. El siguiente. Pidgey. También tenemos una G. Velocidad. Y esto es recuperación rápida. Y daño crítico. A lo mejor le interesa. ¿Cómo vamos de crítico? ¿Cómo vamos esto? 0%. ¿Lo subimos crítico a este? Lo podemos subir un poquito de crítico al Pidgey. Y que sus ataques vayan siendo un poquito de crítico. Vale. Y nos falta. La nueva adquisición. Que no podemos hacer absolutamente nada más. Poca. Perfecto. Pues ya está. ¿Cuánto hemos subido ahora el equipo? 1.300. ¿Ves? Esto es otra cosa. Vale. Más cositas también que quiero ver. ¿Nos ha hecho el vídeo? O sea. Si vamos a ver. Explorar una zona que ya hemos hecho. ¿Nos sirve? Sí nos sirve para la gazuela. Perfecto. ¿Tenemos alguno más? No. ¿Esto qué pasa? ¿Nos dan al día? Es verdad. No lo he recogido hoy. Tenemos que recoger los cupones. Bien. Y yo creo que ya está. ¿No? Logros. Hemos conseguido alguno más. Supongo que subir al nivel o cupones TP. Bien. 10 más. Dentro de poco podemos empezar ya a comprar cosas de decoración para la base. Y nada más. Vamos. Bonito de expedición. Y os queda poquito. A ver. Tenemos 1.365. Así que ya podemos seguir una nueva. Go. Tipo planta. Bonificación. Tipo planta. Venga. Primero Max Charmander. Max Charmander primero. Va primero Charmander. Tipo agua. Vamos igual. Son los más ricos. ¿Y esto qué son? Tentacool. ¿Puede ser? Puede ser Tentacool. Tipo agua no va a hacer mucho tipo fuego. Vamos a meterle un dañazo y fuera. Cada tipo planta le viene bien al tipo agua. Esa puta la que no la vamos teniendo. Si son Tentacool, ¿no? Hay un ojito pequeño. Es un ojito. A ver si se va a hacer fuera. No quiero darle con el Pidgey. A ver. Pidgey ya está con otro. Lo digo. No pasa todo la enterrada. Ahí estamos. Arañazo. Bien. Y el último. Uh. Pidgey como está, ¿eh? Pidgey como está. Vale. Última oleada. Vamos. ¿Quién es el último? ¿Un Tentacool? Ahí va. Tentacool. Vámonos. Cabezazo C. Lo primero. Si es que llega. Y ahora que está alejado. Si le vamos a meter. Viene muy bien el tornado aquí, ¿eh? No, está así alejado. Y además toda segunda. Que viene muy bien. Que recibe los golpes. Charmander. Lo pegamos. Otro más. Dios. ¿Cuánto daño hace esto, tío? Nos vamos a ir fuera, ¿eh? Quiero a Arian. Salmander es fuera, lógicamente. ¿Vamos? Vale, ya nos queda el boss. Espero que reciba también experiencia. Salmander, al que esté fuera. Al que esté la pokeball. No creo que le dé tiempo a salir. No hace ningún ataque normal. No. Se va fuera. Espero que reciba también experiencia. No como lo fue como es normal. Que cuando muere uno, recibe experiencia. Fase completada. Y dime que sí. Salmander también recibe experiencia. Perfecto. Piedra. Efectos positivos aliados un 25% más. Vale, si tenemos algún Pokémon que tiene un ataque que cure o lo que sea. O que dé beneficio de lo demás. Viene bien. Sensores omnisados. Al superar la expedición, el asesor de Pokapi se recalibran como estamos hoy. Y su capacidad para hallar objetos mejora de forma temporal. En la próxima expedición, Pokapi podrá hallar una piedra P rara con efectos particulares. Perfecto. En la siguiente, ¿no? Bien. Antes de nada, vamos a ir con los logros y vamos a ir a la marmita. A la olla gigante esta. Obtener energía. De momento no queremos. Tenemos 5. Nos vale de momento. Lo podemos tener ahí. No caduca, que es lo bueno. Y nos vamos a la base. Vamos a... No puedo. Tengo que ir a la base directamente. No puedo ir directamente ahí y abrirla. A ver que tenemos suerte. A ver lo que hemos atraído por aquí. A ver si es que hemos atraído. Vale. Ahí estamos. Un montón de ingredientes azules. Plato que me gusta a los Pokémon de color azul. Venga. Uno de agua, gente. Uno de agua bueno. Ekans, ¿en serio? Un Ekans, gente. De nivel 11, lo que tú quieras. Ahora es tu aliado. Bueno, pues este va directamente a los entrenamientos, yo creo. Bueno. Vamos a meter otro en la cosita, otras cositas en la olla. A ver. Esto es un tipo roca, entiendo. Así que... Auto. Si le meto auto, ¿qué hace? Vale. Sí. ¿Por qué no? Son tres turnos. O tres exploraciones. ¿Dos? Ah, perfecto. Y... A ver que nos ha dado también. En las piedras podemos mejorar algo. Lo primero, nuestro Charmander, gente. El Charmander tiene que ser... Vamos a ponerlo en medio. Ahí lo tenemos. A ver. Tiene uno de 113. Solamente de ataque, 113. Estos que son PS al recuperarse. Y velocidad de 18. No me interesa que esté en primera línea. No me interesa que esté en primera línea. Sobre todo con el ataque en área. O sea que prefiero que haga más daño que otra cosa. Vale. Y efectos positivos aliados un 25%. No tiene ningún... No tiene nada que cure. Sé que este no me interesa. Feedy, ¿cómo lo llevamos? Así podemos ponerle... También ponerle algo. Este tampoco viene nada aliado. Por lo tanto, no me interesa tampoco ponerle este. 59, 77. Vamos a 10, 102. Velocidad de 18. Recuperación rápida. Daño crítico. Hemos dicho daño crítico. Pero sí lo podemos cambiar por este de 75. Que va a hacer muchísimo más daño. Vale. Yo creo que con esto ya está. Porque las demás son pie de smerder. Y creo que no lo hemos subido de nivel. Por lo tanto, la G no podemos ponerle. Así que nada. Let's go. Vamos a por la siguiente. 1,400. Vale. Vamos a las expediciones. 1,400. Ahí tenemos una de 1,500. Vamos justito para el de 1,500 yo creo. Pero me la juego. Entonces ya hemos venido a jugar. Hemos venido a jugar. Venga, vamos. Además tenemos ahora más DPS. Vale. Cabezazo Zen. ¿Quién es el primero? Por qué bueno a la vista. Vale. Este está a punto de morir. Y ahí está. El señor. Bien. De momento bien. Vale. No, te diría que lo he hecho cumplido con el Pidgey. Bueno, este está a la Jura. Que vengan todos. Estas dos. A ver si. Dark Bander le puedo reventar ahí. Este va a la Jura. Aérea. De ver si quedan dos. El grupo dos. Tenemos un Odis. Solo un Odis. Desde lejos. Y aquí. Varia. Bien. Uy, no se ha cargado el último. No sé por qué. Cabezazo. Más Odis. Nadie es especial, gente. Cabezazo. Y va a casa. Más. Charmander primero. Dios. Se carga un montón. Tengo que subirle el ataque a Charmander. Tengo que comerle muchísimo ataque eso. Última oleada. Boss. Oh, qué bueno. Sí, señor. Pues que vayan viniendo. Vale, aquí está quieto. Vale, está quieto. Cabezazo ya. Y nos cagamos a los chiquitines ya. Por los chiquitines. Ah, por el grande. Cabezazo lo primero de todo. Vale, vale. De sobra, gente. De sobra. Cómo se notan las gemas ya, ¿eh? Nuevas. Y ahí tenemos una nueva. Y tocha. Bien, nivel 9 Charmander y nivel 9 Pidgey. Piedra de naturaleza. 94 EPS. Golpes críticos. Daño crítico. PS recuperarse. Hemos dicho que crítico vamos a ponerlo al Pidgey. Así que... Ya veremos. A ver. Más logros o es el mismo de antes. Es el mismo de antes. Es el desafío el mismo de antes. No, tenemos por aquí piedras. Tipo planta. Vale. Roca helada. Esto es bueno ahí sabiéndolo. Tipo veneno. Y la energía la dejamos como está. Que viene bien. A ver. ¿Qué tal los... El equipo? ¿Cómo lo podemos subir? Los PS le van a ir muy bien a... A Charmander. De 1.407 a cortado. De 1.407 pasamos a... A ver. Está... Vamos. Está... Lo cambio ya. Le he dicho que para crítico para el Pidgey. Pero lo siento. Tenía que ponerlo ahí. O sea... Estaba clarísimo. ¿Qué más? Podemos cambiar el de 76. Piedra 12 está de 77. Mola más ese. Lógicamente. Y este tampoco lo hemos cambiado. Absolutamente nada. Seguimos estando exactamente igual. Vale. Sí. Está exactamente igual. Bueno. Pues nada. Lo que vamos a hacer es... Tenemos 1425. Tampoco hemos subido una barbaridad. Me mola demasiado. Vamos uno simplemente, ¿no? Si no me equivoco. Vamos uno. Nos faltarían dos más. Nos faltaría uno más. Una expedición más. Venga. Vamos a hacer una expedición más. Y vamos a ver qué Pokémon viene. 1600, 1400... Sería mucha tela. Así que nos vamos a hacer... Vamos a volver a repetir la de 1500. ¿Vale? Que como tenemos un Pokémon tipo fuego... No viene bien esta zona. Vamos. Vayan saliendo. Ahí lo tenemos. Cabezazo. Y otro de fuego. Y a tu casita cada uno. Venga. Me mola la música de tensión. Se van recuperando, ¿no? Vale. Falta uno. Qué cabrón. Coge el aspecto. Va. Todo cerquita. Chama. Luego está con sus cosas. Con sus mierdas ahí arriba el hombre. No nos da tiempo a hacer otro de fuego. Echar más de fuego. De sobra. A casita. Pidgey. Llega. Perfecto. Llega de sobra desde allí. Le da superada. Vamos a por el segundo. Tercero, perdón. Tercero oleada. Odis. Está muy lejos. Así que no. Solamente uno no me lo creo. Ahí vienen. Ahí vienen. Vale, vamos. Y el que venga y se ponga adelante, fuera. Uy, casi le llega. El tornado. Otro más. Charmander el primero. Y ahora si Pidgey puede lanzar desde lejos, el que quiera. Uy, no llega. Bueno, pues arañazo lo tenemos cerca. Ah, qué mierda. Charmander tengo que esperarnos ahí. Está en primera línea. Viene bien. Pidgey enfoca allí. Le da. Bien. Vale, boss. Qué rápido se hace en comparación con el anterior, ¿eh? Ahí lo tenemos. Primero Charmander, por favor. El block está con... Este está fuera. Vale, ya está. Vamos a por el boss. Arañazo mismo, si te falta. Vamos, cabezazo y para tu casa. Ya está. Era muy rápido. Venga, se suben de nivel. No sé si... Charmander nivel 12 puede ser que suba. Eh... Evoluciones. O sea, tendría que... Quitándole caña. Ataque 101, ¿eh? Ojito que nos están dando más piedrecitas. Vale, lo primero de todo. A base. Vamos a ver qué Pokémon vienen. Vamos a ver. Por base. Venga. Y tenemos ingresos que tú quieras. Pokémon tipo... Eh... Muchos Pokémon de la isla. Vale. O sea, puede ser en general los que hemos visto. Y es... ¿Voltor? Es un Voltor, ¿no? Claro. No es redondo. Es cuadrado. Un tipo eléctrico, gente. Bueno, por lo menos ya tenemos un tipo eléctrico, ¿eh? Tenemos que ir viendo si nos interesa subirlo de nivel o no. Pero bueno, un tipo... Un tipo eléctrico más. A ver. Quiero meterle tipo... Hemos dicho. Tipo agua. ¿Cómo se...? ¿Cómo se los que son? ¿Cómo puedo ver los ingredientes, gente? O sea, el... ¿What? ¿Cómo puedo ver ingredientes duros? Valiosos, ruidosos. ¡Qué cabrones! ¿No te muestras? No sé si era este tipo agua. Vamos a meterle todo este. No puedo. Y este pequeño. Vamos a meterle... No puedo meterle más. ¿Y este? Vale. Pues go. Le metemos eso, sí. A ver, lo que sale, ¿cuántas son? Cuatro. Bastante. A ver, quiero... Vamos a ver lo del equipo. Y le metemos una expedición más. A ver, nos ha dado uno de 101. O sea, de cabeza. O sea, es que ni me lo pienso. Crítico. ¿Y este cuánto era? Recuperación rápida. Bueno. Bueno... Vale, no, pero esto es Pidgey. Pidgey. No, 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 no. No, no, no. Esto es crítico. Jarmander. Me voy a intentar hacer la anchoa. 101, 197. Pese a recuperarse. Daño crítico. Pues sí le interesa. Me interesa lo a Pidgey. Hemos dicho que crítico a Pidgey. O sea, que esto es velocidad. Y esto es velocidad también. Vale. Pues le quitamos el del 93 y vamos a meterle crítico. Vamos a meterle crítico a Pidgey. Y ahora es Lopock. ¿Pock? No sé cómo se lo pregunte bien. Este sigue teniendo la más que vida. O sea que... Este sigue estando un poquito en la mierda. Vale. Pues vamos a hacer una expelición más. Tenemos un montón de Pokémon más por aquí. Y con estos ya 1.600. Vamos a hacer el mismo de 1.500, gente. Que va bien. Y encima nos da por Pond Luz de Fuego. Que nos pierde un poquito el pelo. No es fácil y encima nos dan cositas. Es fácil y nos dan cositas. Como no la vista. Vale. Uno menos. Cabezazo. Y... Ahí estamos. A ver. A ver... Salmander. Está envenenado aquel. Poco menos la vista. Va primero. Widdell. No me interesa porque se mete es uno. Así que... Aquí ya me va a enterasando un poquito más. Joder. Se ha dando una zona por aquel tío. No les llega. Pidgey. Vamos. Ahora sí. Estamos más cerca. ¿A aquel no le doy? Bueno, pues un cabezazo y la caza. Siguiente oleada. Solo es uno. Muchos Odis. Y aire. Para casa. Siguiente oleada. Cabeza, fuego, cabezazo y aire, que muera ese, vamos por el cabezazo, ahí estamos, ya están todos muertos, boss, me voy a tener que enseñar la memoria de esto, vamos, este primero, este aquí, están todos juntos ya, así que me interesa todo, bien, ya está, a por el boss, veneno, tornado, y cabezazo, y arañazo también si hace falta, no le hemos dado porque nos ha alejado del mamón, fuego, vamos a matarlo con fuego, que para esos tipos planta, bien, pues ya está, ya lo hemos gastado todo, un poco más de daño, nivel 10 Pidgey y nivel 10 Charlamando, 106, ningún beneficio de más, pero bueno, ok, pues poco más gente, creo que ya está, no podemos hacer nada más, podemos coger más, mira, si tenemos más plantitas, vamos a tener, tipo veneno, bien, poco más, no quiero coger lo de la energía, solo dejaremos para más adelante, y volvemos a base, para ver si podemos comprar algo en la tienda, gente, vamos a comprar algo en la tienda, tenemos 145 vales, wow, como molan, torches de Charizard, cojines, tienda de Odrio, rodeo de Tauros, también mola mucho, molan demasiado, nada, me tengo que esperar gente, vamos a esperarnos, una bandera, no, no tengo ni para la bandera, así que voy a esperarme, porque estuches, Pokéballs, límite de aliados, 20 más, sería interesante a lo mejor guardarse los Pokés para esto, límite de piedras, sería bueno guardárselo yo creo que para esto, pues nada más gente, de momento vamos a ir subiendo, lo que voy a hacer para ser fuera de cámara es seguir subiéndoles de nivel a los Pokémon antes de ir a la siguiente expedición, que lo subiré, tenemos 1440 de equipo, así que lo subiremos para cerca de los 1600 o 1500 y algo, para que podamos ir a la siguiente expedición, así que nada gente, sigo haciendo cositas por aquí y nos vemos en el siguiente vídeo, chao.